Para nosotros, los seguidores acérrimos de Warhammer 40.000, la herejía de Horus es una de las mejores, si no la mejor, saga de todas sobre este increíble universo de ciencia ficción, que relata sobre cómo la humanidad comenzó su reconquista de la galaxia gracias al increíble plan maestro de unificación del emperador. Como la gran mayoría sabrá, la gran cruzada fue ese periodo donde la humanidad conquistó la galaxia bajo el estandarte del emperador. Como punta de lanza estaban los increíbles marines espaciales, guerreros genéticamente modificados por el emperador para el acometido de su gran cruzada. El primer libro de la herejía de Horus como información adicional fue escrito por Dan Abnett en el año 2006, más precisamente en abril. Y el último fue escrito en el año 2019, en febrero por James Swallow. No es que la herejía se haya acabado, no, 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 no. Sino que, en el orden cronológico de los hechos, los ejércitos traidores de Horus llegaron a Terra después de abrirse un surco sanguinolento por toda la galaxia. Y allí es donde comienza la herejía de Horus, el asedio de Terra. Saga que habla sobre todos los hechos que ocurrieron una vez los traidores alcanzaron Terra y el sistema solar. El día de hoy estaré hablándoles sobre Saturnine, un libro que está lleno de una cantidad de revelaciones que, seguro, a más de uno van a dejar boqueabierto. Recuerden que esto es El Rincón de Marco y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. Me harían un inmenso favor compartiendo este video con todos sus amigos para poder llegar a un público más amplio. No olviden comentar, suscribirse y, sobre todo, activar la campanita para que estén al tanto de todos los videos que se subirán al canal. Sin nada más que decir, entonces, comencemos. Ah, por cierto, les dejo una advertencia de spoilers. Si están leyendo la saga de la herejía de Horus, tengan cuidado. Hay mucha información aquí que, de seguro, no querrán saber si no se han leído los libros. En fin, una de las primeras cosas que nos dice del libro es que los primarcas y los marines espaciales tenían una madre genética, wow, y un padre genético que era el emperador, cosa que ya todos sabemos desde el inicio del lore. Para los que no saben, Erda es una perpetua que ha conocido al emperador de la humanidad durante miles de años y la psíquica más poderosa de la galaxia solo por debajo del emperador. Cuando lo conoció, el emperador usaba el nombre de Neoth, así que ya tenemos un nombre del cual podemos llamarlo. Además, ella fue la encargada de esparcir a los primarcas bebés por toda la galaxia y no los poderes del caos como llevábamos creyendo todo este tiempo. Erda llevó a cabo este acto porque cayó en cuenta que el emperador quería conquistar la galaxia de forma violenta y sanguinaria y no quería ese futuro para sus hijos. Además, Erda le cuenta mucha información sobre los perpetuos a John Grammaticus y reconoce que el emperador es un perpetuo, pero uno con mucho poder. ¿Quién sabe realmente? Lo que sí es cierto es que ahora todo tiene sentido visto desde otra perspectiva. Erda arrojó a sus hijos a planetas donde podían vivir. De haber sido por los dioses del caos, seguro lo habrían arrojado a cualquier agujero de porquería donde ni siquiera hubiesen podido sobrevivir un par de días solos. Seguimos avanzando por las páginas del libro y encontramos otro dato super interesantísimo. La leyenda del guardia imperial solitario, que fue un mito creado por Oleander Pierce, quien estuvo todo el tiempo delante de un estandarte del emperador durante un ataque de devoradores de mundos, pero posteriormente cambió la versión mintiendo y diciendo que era el emperador y Horus. Por muy raro que suene, tiene todo el sentido del mundo en el contexto de esta obra, pues hay una gran cantidad de páginas donde solo los soldados mienten para subir la moral. Lo que sí es cierto es que el tipo termina enfrentándose brevemente a Angron. De tercer lugar tenemos el hecho de que, en el libro, Genethia Kroll, la reina sin alma y la más increíble de las hermanas del silencio, es invisible para casi todos los demás. Por ejemplo, puede pararse de frente a personas y literalmente no podrán verla. Genethia es uno de esos personajes super memorables de la herejía de Horus y ver lo increíble que es, siempre es gratificante. De cuarto lugar en las cosas interesantes, es que la Inquisición no fue iniciada por Malkador, como todos llegamos a creer en algún momento. De hecho, Dorne reinicia el programa de los rememoradores pero los llama interrogadores. En este punto todos entendemos que la gran mayoría de esta información no será nunca enseñada al público. Hablemos sobre el quinto hecho increíble de este libro. Dorne prepara una trampa para Perturabo, quien cree que puede acabar con el asedio rápidamente atacando una sección del mudo llamado Saturnine. Zip, de allí viene el nombre del libro. Abaddon guía a la élite de la legión incluyendo a los Yustairin en un asalto por debajo de la tierra, mientras que Fulgrim lleva a su legión entera a atacar la superficie. Dorne espera que Horus esté liderando el ataque, pero en realidad Horus no está al tanto de nada de esto. En el mismo orden de ideas, Dorne en combate singular le da su merecido a Fulgrim. De hecho, le patea el trasero de forma épica. Fulgrim tuvo que haber muerto, pero ya saben, gracias a la diformidad eso no sucedió. En un arranque irrefrenable de ira, más parecido a una rabieta de un niño que cualquier otra cosa, Fulgrim dice que no quiere formar más parte del asedio y deja a la élite de su legión combatiendo contra Dorne. Dorne y Sigismund luchando espalda contra espalda asesinan a toda la élite de los hijos del emperador. Esto incluye a Dorne clavando su espada a Eidolon y pateándolo fuera del muro, a miles de metros de altura. En fin, para lidiar con el asalto bajo tierra, Dorne había creado siete equipos de exterminio y se llevó dos a la superficie cuando se enteró que Fulgrim estaba allí. Cada equipo estaba liderado por un líder súper increíble, como por ejemplo Garro, Loken, Belsepatus, Galor y Har. En esa masacre épica que ocurrió debajo del túnel, varios personajes importantes pierden la vida, como Tibaltmar, Kibre y Tormageddon. El pequeño Horus logra escapar cuando Abaddon llega con sus 100 Yus Tairin. Lo que prosigue es otra masacre donde Abaddon queda luchando solo, pues todos sus camaradas son asesinados. Allí Abaddon entiende que Horus apesta, la disformidad apesta y lo único que medianamente importa es la guerra eterna contra el imperio. Sufre una cantidad de heridas y daños y casi es asesinado por Garro, cuando su teletransportador finalmente decide funcionar. Para poner la cerecita sobre el pastel, Loken finalmente decapita al pequeño Horus, y tenemos venganza por nuestro querido Torgadon. Finalmente, perras. Cambadías tiene una escena épica combatiendo contra cientos de enemigos, defendiendo un puente. Los enemigos son una horda de berserkers de los devoradores del mundo. Lastimosamente, Cambadías muere. Vaya, no todo podía ser tan genial. Y bueno, ese es básicamente el top de cosas que encontré en este libro que cambia la perspectiva que teníamos del milenio 30 y de la energía de Horus. Esperando que este vídeo haya sido del agrado de todos, no olviden suscribirse y comentar y sobre todo compartirlo con sus amigos y activar la campanita, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en la próxima ocasión y bueno, que se la pasen de maravilla. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.